Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí, en vuestro canal, en el que vamos a ver los cambios que va a hacer Riot en uno de cara al próximo parche. Parche que actualmente está en el PBE y en los servidores oficiales, si no pasa nada raro, saldrá el 24 de este mes, el 24 de enero. Con este cambio, lo que busca Riot en resumen es darle un poquito de potencia al personaje. Como estáis viendo, le van a aumentar el AD base, antes tenía 67, ahora 70, pero lo más interesante viene en la Q y la W. De forma resumida, la Q lo que va a hacer es que peguemos daño extra con los ataques básicos en función de la P que tenemos y la W hará que, además de la velocidad de ataque, también demos AP a nuestro objetivo y a nosotros mismos. Metiéndonos más en el meollo, ¿cómo funciona la Q? La Q por cada carga de bien alimentado te dará entre 3 y 11 más el 5% de tu AP como daño mágico adicional con los ataques básicos. ¿Cómo funciona la pasiva de Nunu de bien alimentado? Pues por cada monstruo grande de la jungla que te comas, consigue estadísticas adicionales. Hasta el momento conseguía un 2% de vida máxima, 10 de velocidad de movimiento fuera de combate y te aumentaba un poquito el tamaño. Ahora, a eso, se le añade este daño bonus. Bueno, las cargas de bien alimentado pierde una cada entre un minuto y dos minutos y medio si no me falla la memoria para representar, pues eso, que las vas perdiendo poquito a poquito, las pierdes todas de golpe, pero no puedes tenerlas siempre, siempre arriba porque están buscando que constantemente estés haciendo cosas de la jungla, estés buscando también un poquito el contrajungleo. Tienes que hacerte las cargas, eso sí, con monstruos distintos. Es decir, no puedo tener dos cargas, por ejemplo, de dos golem o de dos rojos o de dos picuchillos, ¿vale? Tienen que ser distintos para que te haga toda la jungla, te cubras todo el mapa, ¿vale? Eso sí, que le añadan esto va a darle una potencia a los ataques básicos de Nunu bastante, bastante curiosa. Además, si nos hacemos AP, la colleja que podemos llegar a pegar puede estar bastante, bastante guay. Y la W, que también premia un poquito el AP, hace que ahora cuando la tiremos, además de la velocidad de ataque, le incrementemos el AP del objetivo y el nuestro propio en un 40%. El máximo, en función al nivel al que tengamos la W, será entre 40 y 120 de AP adicional. Esto, la verdad, que me parece muy interesante porque le da un poquito más de sentido a Nunu en composiciones en las que hay bastante AP, bastantes magos, y no tienen por qué ser magos fuertes, sino simplemente un personaje que se hace algo de AP, que tiene algo de AP, ya le está apoyando esto. De hecho, un mago con 800 y pico de AP, 700 y pico de AP, está desaprovechando esto porque si le va a dar los 120, pero con 300 de AP también le darían los 120, ¿vale? De todas formas, como digo, en general creo que son unos cambios bastante interesantes, van a poner a Nunu en un buen lugar y puede que salga alguna build de Nunu que esté chula, porque actualmente Nunu es un meme, lleva siendo un meme bastante tiempo, un personaje muy basura, que alguna gente lo sabe utilizar bien y hace algunas cosas extrañas que funcionan, pero eso, 4 gatos muy contados, en general no es un buen personaje ahora, no es un buen campeón. De todas formas, no creo que este cambio sea como por ejemplo el cambio que tuvo Ochoga. El cambio que tuvo Ochoga hizo que la pasiva de los pinchos dejase de hacer pasiva, fuese activa, quitase por vida máxima, la ulti ya no pasaba nada si te morías, fueron 2 mini rewards seguidos bastante, bastante más radicales. Esto no eliminará la posibilidad de que Nunu le caiga un reward completo, pero sí lo pondrá en un aspecto más sano y hará que en general el campeón mole más. Por mi parte, nada más que añadir, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, dejad vuestro likecito, no olvidéis compartir el canal con vuestros colegas y decidme qué os parece. ¿Apoyáis estos cambios? ¿Pensáis que van a dejar a Nunu en un lugar interesante? ¿Saldrán boobies ahí guapas? Comentadme por ahí. En las redes sociales, soy Jotaginzo, el stream también, tuiz.tv barra Jotaginzo, que os podéis meter por ahí, y el Discord también, discord.gg barra Jotaginzo, para que hablemos ahí todos en familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!